Shadow Solo busco tu amor de nuevo, mami Te necesito aquí conmigo Ya no puedo otra noche más estar sin ti Me hace falta tu calor Yo solo busco tu amor de nuevo, mami Te necesito aquí conmigo Es que no puedo otra noche más estar sin ti Me hace falta tu calor Te busco y no te encuentro Quisiera focar tu piel Y hacerte mi mujer como en viejos tiempos Te busco y no te encuentro Quisiera focar tu piel Y hacerte mi mujer como en viejos tiempos Como solíamos tú y yo Jugar juntos como niños Sin saber que había un adiós Es el adiós que lo apagó en mi noche solo Como solíamos tú y yo Jugar juntos como niños Sin saber que había un adiós Es el adiós que lo apagó en mi noche solo Te busco y no te encuentro Quisiera focar tu piel Y hacerte mi mujer como en viejos tiempos Te busco y no te encuentro Quisiera focar tu piel Y hacerte mi mujer como en viejos tiempos ¡Dios! 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 Gracias por ver el video.